Lamentable y tristemente es una situación que nosotros no debemos naturalizar. Es una cuestión que amerite una atención inmediata por parte de la persona que tiene la autoridad, que es competente, en este caso el señor gobernador, el señor secretario enlace también, y sobre todo el ministro de Seguridad, que todavía no se ha expresado ni siquiera con respecto a las medidas de fuerza que hemos tomado en el 24F, que hubo personal que no asistió a trabajar a sus funciones diarias, justificando su inasistencia, pero es una herramienta que quizás tuvieron que llevar a serlo porque no tienen sindicato, no tienen ninguna forma de poder manifestar su preocupación con respecto a lo que es el ámbito salarial. ¿Notás que hay como una falta de empatía hacia el policía, hacia su labor, su tarea? Imagínate que la policía es una institución centenaria y que hoy en día su trabajo no tiene el valor que realmente tiene. Es decir, antes nosotros, por ejemplo, nos acercamos a las instituciones educativas y les decíamos a los chicos que si estaban en una situación de peligro, la primera persona que tienen que recurrir es al policía. Imagínate que hoy hay que reeducar a la sociedad porque hoy, yo vengo del hospital, he escuchado, portate bien porque ahí le digo al policía que te llegue. Entonces el niño, ¿qué va a hacer? En una situación especial, lo último que va a recurrir es al personal uniformado. Entonces, ¿a qué apunto esto? Que las políticas que hay dentro de lo que es la institución policial, penitenciaria también, porque también tienen sus negligencias, no se pone en valor el trabajo. Y esto es una cuestión política, netamente política, porque yo he presentado proyectos de ley para que haya una modificación sustancial, de fondo y de forma. ¿En otras provincias hay sindicatos policiales? No, lo que hay son como asociaciones como la que estoy presidiendo yo, pero sí hay reconocimiento a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos el reconocimiento de la Unión Interamericana de Derechos Humanos para los Trabajadores de la Fuerza de Seguridad. Reconocimiento de la labor que hemos tenido, casualmente la repercusión no es provincial, sino a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos el país vecino de Uruguay, que ellos sí tienen la sindicalización del personal policial y penitenciario. Y la realidad es que no solamente cuentan con una vida digna, por el hecho de percibir un sueldo digno, acorde a sus funciones, sino también tienen distintos tipos de asistencias. Por ejemplo, la comisión del salario, que hoy en día se hizo, pero fue a dedo y obviamente afines a la jefatura de policía. Y que hoy en día, por ejemplo, no se llamó para el último aumento, entre comillas, ¿no?, a la comisión del salario y se dio por decreto. Yo no sé cuáles son las medidas que ellos toman o en qué entidad ellos comparan, ¿no? Pero bueno, digamos, hoy el policía es una persona pobre. No, hoy es indigente. No alcanza la línea de pobreza. Un agente recién recibido no alcanza al nivel que estipula el INDEC. Entonces, se confunde mucho la gente porque por ahí el personal policial cumple sus horas de guardia y después hacen los recargos de servicio, voluntarios y muchas veces obligatorios, y después hacen el policía de servicio adicional. Es decir, el policía está trabajando aproximadamente entre 12 y 15 horas diarias. Entonces, vos decís, ¿por qué choca un móvil policial? ¿Por qué el chofer está manejando hace muchísimo tiempo? ¿Has hablado con efectivos? ¿Cómo se encuentra hoy por hoy la situación, digo, el ambiente policial? Nosotros, desde que estamos trabajando, nos llegan permanentemente mensajes desde las condiciones en las que se está trabajando, no solo desde el sueldo, sino también desde la infraestructura, desde el equipamiento y sobre todo las horas extensas de trabajo, porque hoy en día al carecer nosotros de tener un sueldo digno, acorde a la función que estamos realizando, nos veremos obligados de realizar recargos de servicio, que vendrían a ser una especie de horas extra, las cuales están muy por debajo de lo que hace un empleado de la Administración Pública de otro sector, y también hacemos horas, lo que nosotros decimos recargos de servicio, les comento ahora, y después tenemos el servicio de policía adicional, que es el trabajo que nosotros realizamos en el ámbito privado. Nos contratan por nuestro servicio y, bueno, nos pagan, que también es escaso también.